Yo estoy abajo por ese gaso El Atrox siempre va a estar acá, voy con eso ¿Están copiando a mi? ¿Están copiando a mi? ¿Ultearlo? Estoy bien, estoy bien, estoy bien No, mate No, 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 no No tiene flash este bro, pero no lo busques No lo busques, no lo busques Podemos deviar esto Si viene el Yasuo si está free El Atrox está acá, pero yo puedo deviar No tiene muralla, el Aphelios no tiene muralla Para iniciar las gradas Voy, voy, voy ¿A Aphelios? ¿Mato a Aphelios? Me solía al DC ¿Te vamos a verlo o no? Si, 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 yo sigo, sigo, sigo Al atrás primero, al probar o no, al Atrox Se va a atrox, se va a atrox Está bien, está bien, está bien Dos torres, dos, 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 dos Está pegando a la torre ¿Ultea a Aphelios? Doble, doble Cuidado acá atrás Atrox Cuidado acá atrás Tira el reloj Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos Lo matamos, lo matamos ¿Kinaute? ¡Kinaute! Rumble, rumble Pujo, podemos ir por el Drey ¿Rumble o flash? Yo creo que ir por el Drey Sí Nosotros podemos ir a la pre-set y ir a la insta-hera Yo creo que es muy rápido ¡A la vez! ¡Le gustó la Mefi! ¡Miren la Mefi! ¡No tienes la Mefi todavía! ¡No tienes la Mefi todavía! ¡Ultame! ¡Ultame! ¡Pedad! ¡Pedad! ¡Ultame! ¡Espera ahí! ¡No, no! Hay que terminar ¡Terminás! ¡Terminalo! ¡Terminás! 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 ¡Las Seanan! No quedaba otra No, no, está bien Estoy yendo, estoy yendo Es solo a la lista O solo me sale al cerrar Te voy, te voy ¿Voltar? ¿Tiene Lorne? ¿Lorne? ¿Rakan? ¡Fuera, fuera! No puedo pelear por usted Ahí pueden venir todos, creo que matarlo a todos Lo levanto a los 3 ¡Vanamos! 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 ¡Suega un flash! ¡Suega un flash! ¡Van a la ZOE! ¡Van a la ZOE! ¡Van a la ZOE! ¡Van a la ZOE! ¡Estamos muy lejos! ¡Cálmate! Llego como en 3 segundos, tío ¿Mata el Kindred? Llego muy low Alguien algo, alguien algo ¿Aca? ¿Mil? ¿Puedo escentear? Yo siento que es barro No, no tiene No tiene clean, se pueden estar flashear, pero sale Si querés, se explotamos ¿Guardia? ¡Le pegué! ¡Le pegué! ¡Cometíale! ¡Cometíale! ¡Voy! ¡Voy! ¡Ahí está! ¡Vamos al Drake! ¡Buen alza! Tira ahí pa delante ¡Voy paga atrás! ¡Péganla! ¡¡¡QUE! ¡¡¡QU! ¡Ah! ¡Mierda madre! Trollé mucho, güey. ¡Pero manchileros! Ya. Yo creo que en blue o me. Oh, look. They engaged. Ah. Look for Faro. Look for Damkensh. Look Damkensh. Ten a flash, ten a flash. ¿Puedes ir en tower? Oh, creo que... Go slow, Pankeh. Podemos ganar ahora, chicos. Podemos ganar, podemos ganar. Ya. Fuego's tower, no morir. ¿Qué es Witton? Oh. Hay capillar en 5. ¿Dónde? ¿Kill Yarnan? ¡Oh! GG, chicos. GG. ¡Ay, qué lindo forward! ¡Emma, entra primero! ¡Emma, entra primero! ¡Ah, voy a entrar! ¡No tiene muro! ¡No tiene muro! ¡Berundo flash! ¡Berundo flash! ¡Me saco! ¡Sacalo, véi! S cela- sexual! ¡Set, sse- set, set, ss! S tehd, set, set! M back hin- Light a me, play rényvi, andate. Buena, buena. Buena, reño, reño. Buena, reño. E stuble, no lo vimos, chicos. T находится al drunter. Hágalo. Hágalo. Yo las Carlos. Aun ahí, finicialo, finicialo. fahr in there. Hay que pelearai que pelear creyó Va a sacar el tuble Hacelo Mate 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 Mate死 c Entregú No tengo nada No tengo monada, no tengo monada Pégale a la terra, pégale a la terra No tengo monada Me mato Puedes buscar salir, le pego la A y sales Pero por que nos quedamos dándole a la terra Sin kreeft Michael, podemos ir, podemos ir No, ir en 2 segundos ¿Está? No, ir en 2 segundos No flashe a Apelios ¿Puedes ir? Apelios no flashe No, ir en 2 segundos Apelios no flashe Apelios no flashe ¿Tienes flashe? ¿Puedes ir? Ah, buen job Buen job Puedo ult, puedo ult Apelios no flashe ¿Estás ulti? ¿Estás ulti? ¿Lukas aquí? No flashe No flashe Puedes terminar ¡Niice! ¡Niice! ¿Qué f*** así? Pregue emotes ¡Altepe! ¡Altepe! ¡Volta! 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 ¡Muy porido знаю! ¡Volta! Vamos el Tro증 ¡Volta! ¡Volta! ¡Ai antibiotics! ¡Ay antibiotics! ¿Qué pasço? No tomores y fidelios Acabamos haces 5 minutos ¿Pará? Puede ser verídico Tranqui, tranqui, al menos fue 45 Tranqui, pero estuvo bien Fue 26 Nos va a voltear, ya nos quedan a casar, así que a voltear Voltear el fidelito No, el fidelito para ahí Bueno, para atrás, cuidado Cuidado, estoy un poco lejos, cuidado Desapareció el fidel Estoy tanqueando, estoy tanqueando Buena, semifinal Ay no, ayuda Bueno, todo finísimo, semifinal directo al menos No está tan mal Estoy llegando Estoy llegando, estoy llegando con Solari No tienes flash al Kali, llevo en 5 segundos Ahí tienes Solari para tirarte Perro, perro, perro Estiré en 5 Estiré en 5 Ahí tengo ulti, ahí tengo ulti Al derral, al derral gente Tengo R, tengo R, ¿no quieres llegar? Cuidado, 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 cuidado No te dejen pokear mucho Flasheo derral, eh No estoy en flash, yo le flasheo Le tiro a slow Vamos por mi, voy Ok, maté, maté Te doy acá Vean, comien, yo te llevo, te llevo, te llevo, te llevo No tiene ulti Pasé tiempo, perro Perro, déjalo que sale por acá, yo lo mato Lo maté, lo maté ¿Van por mils o van por low?